La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Main, realizó un llamado a los salvadoreños beneficiados con el TPS en los Estados Unidos a que realicen su reinscripción. Bueno, pocos días y tanto día para las personas para reinscribirse una vez más, si alguien conoce a alguien que ya tenía estatus antes, que es un momento para renovarse. Porque realmente, si al final del día el Congreso de los Estados Unidos está encontrando un camino adelante, queremos lo máximo las personas que están reescrito en TPS. Entonces, por favor, si puede hablar con todas las personas para decir que si no han nacido todavía, la reinscripción ahora es el momento porque tenemos pocos días que quedan todavía. La embajadora también destacó que Estados Unidos continuará apoyando a El Salvador en el tema de seguridad y que seguirá apoyando El Salvador Seguro. Bueno, creo que todo el día hay directos de seguridad y vamos a seguir trabajando con El Salvador para mejorar la seguridad y apoyar los esfuerzos que están haciendo abajo de Plano El Salvador Seguro. Muchas gracias. Informó para la prensagrafica.com, Melisa Rivera.